Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les vengo a anunciar que el 27 de noviembre será el tercer aniversario de mi primer video del canal y luego de pensar decidí preparar un preguntas y respuestas como especial, aparte que hace dos años que no hice otro preguntas y respuestas. Las reglas deben ser que sean más originales con las preguntas, preguntas más respetuosas y que no pregunten ciertas cosas personales como por ejemplo número de teléfono. Tienen tiempo hasta el 27 de noviembre para dejarme las preguntas, les deseo suerte con las preguntas, nos vemos en otro video, chao.